Yo soy Ángel Vera y esta es mi familia, según Felipe son unos cholos, pero son mis cholos y yo los amo y como dice Felipe todo era su pilindo hasta que llegó la pandemia. Fernando, ¿todo bien? Sí, ¿qué están haciendo? Dios mío, qué aburrido que estamos jugando pinball. ¿Que dónde estoy? En el zoológico. Sí, ahorita estoy viendo un gorila que se está desperezando. O sea, el gorila. Es un feísimo gorila, se rasca como gorila, o sea, y tiene bigotes. ¿Tú alguna vez viste un gorila con bigotes? Pues yo sí, lo estoy viendo. Es impresionante, es inteligente. Sí, mira para un lado, mira para el otro, le gustan las frutas. Es un gorila que no es carnívoro. Es una bestia, rompe una manzana entera con calles y casas y toda la manzana, rompió completa. Sí, y come como vaca. Es el primer gorila que come como vaca. Y tiene una mirada de zorro. Te voy a mandar un capture. Ya te voy a mandar un capture. No, basta para acá. A ver, ¿para qué me estás diciendo gorila? Tú y tu amigo, esperando que yo estoy pensando de ellos. Me importa un rebelde nuevo. Tú me es María Fernando. María Fernando se llama. Me vas a sacar, María Fernando. ¿Vas a hacer así como tú? Aló, aló. Hiciste que me cerraba la llamada. ¿Viste cómo eres? Mmm. Me sacaron del grupo y esta del WhatsApp me sacaron. Me borraron. Oh, 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 qué pe... ¿Me tienes ya cansado de que me caiga? ¿Me vas a levantar la mano a mí? ¿A qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Aquí yo soy el mayor y tú tienes que hacer respetarme. Bueno, a mí no me andas amenazando, nomás te digo ya. Júter, yo no te amenazo en vano. Ni amenazo en vano tampoco. Escúchame, yo ya crecí, ya no soy el niño aquel que tú lo nalgueabas y todo. Ahora yo te puedo responder, puedo también yo ser rebelde y puedo ser muy malo. Ay, ¿me vas a nalguear? Ya pues, nalgueame. ¿Estás fijando algo? Viste que eres capaz de pegarle a un niño. ¡Qué niño! Este niño ya no se va a dejar. Ajá. Vente, vente. Vente. ¡Ah! ¡Ya! Vente, 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 vente. ¿Qué pasó? ¡Qué niño, vente, vente, vente! ¡El pego! Mami, mentira. Estábamos jugando. Mami, estábamos... ¡Me vamos a matar! Sí, mami, dos, mami. Estábamos jugando, viste. ¡Mami, dos, mami, dos, mami! Mami, me puede dar un derrame. El cerebro se le derrama en el piso. ¡No! ¡Mami! Que hablo con usted. ¡Eso es lo que estábamos jugando! ¡Estábamos jugando! ¡Sí, sí, Lupita! ¡Estábamos jugando! ¡Sí, mami! ¡No, ya calma! ¡Sí, mami! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano que estábamos jugando! ¿Están jugando? ¡Sí, sí! ¡Estábamos jugando! ¡Eso es lo que yo quiero! ¡Que se lleven como los hermanitos que son! ¡Sonríe para que Lupita viera! ¡Sonríe! ¡Sonríe! ¡Estas educando! ¿Me hicimos? ¿Me quieres? ¿Qué? ¿Me quieres o no me quieres? Sí, sí, te quiero. Eso sí, eso. ¿Viste? Para que te... Ahora a tu hermanito dale un beso. Disculpa. Dale un beso a tu hermano. ¿Qué pasó? Los hermanos se besan. Porque es la sangre. Dame un besito para que mi madre vea. ¿Quieres tomar una fotito, madre? Toma. Ah, ¿del beso? Claro, de besito. No, lo piensas que me estás mandando un padre. Es la madre, vamos. Rosito, dame un beso. A ver, ven. No sean de los hombres locas. ¡No, ya! ¡No, no, ya! ¿Qué le vas a subir? Ya. ¿Qué es capaz de subirlo, Lupita? Ya, ya. Ya, ya, tú también ya te pasas, muchacho, ya. No esté subiendo eso, caramba. No, lo va a subir, lo va a borrar. ¿Qué va a subir eso, Dios mío? ¿Cómo estás, madrecita? Nada, yo quiero... No puedo dar un juguito. ¿Te sientes mal que es un juguito? Sí, quiero un jugo. ¿Quieres el juguito de naranja, mami? Bueno. No hay jugo de naranja, mami. Pero te puedo ofrecer un jugo de mora. Bueno. No hay mora, sé que hubo ahí en la mora. ¿Jugue de guanábana? Sí, ¿qué también? Había. Ya no hay. Mira, hay un jugo que es transparente, se llama agua. ¿Quieres agua? Ya, dame agua. Pelada o señalada. La que pidas, no hagas. Eso es violación. ¿Qué pasó, gallo? ¿Qué pasó? Tengo la tristeza del hogar. Mi amor, ¿qué te pasó, mi niño? Ay, Lupita. Un hecho deplorable, Lupita. Debido a un hecho de carácter catastrófico causado por un quirócter de guanábana. Un animal mamífero el cual recibió un virus por el cual nosotros nos encontramos. Cabezón, habla bien que eres más rebuscante. Es que busca las palabras, las rebusca. Ser natural, Dios mío. Por favor. Lo que esto es decir es que la situación es tan terrible debido a que estamos en pandemia y que todo el mundo está... Pero si en todo el mundo está la cosa difícil. ¿Cuál es el problema? ¿Para qué te pasa a ti? ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad? Claro, es que a nivel económico nos ha golpeado, pues, y... Sigue siendo... Ya, ¿y? Que a mí también me ha golpeado porque como no puedo pagar el local donde tengo mi consultorio, me echaron del puesto. ¿Te echaron? Sí. ¿Te echaron? Alégrate, Pablo. No eres el único que vota. Ay, qué gracioso que eres. Por esa razón, quería pedirle, Lupita, un favor. Muy respetuosamente vengo a solicitar que me permita poner el consultorio aquí en la casa. No, 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 negativo. ¿Qué? Tú decides, hermano, que pongas un chongo mejor. ¿Hole? ¿Chongo? ¿Y tú te pones... Entonces, no, es que... ¿Y tú te vas a poner qué? No, madre, no. ¡Sale, sale! Mami, no. Porque me vaya a poner una carpa en la calle. Aquí en la casa va... Mi padre nos compró esta casa. ¿Te puedes quedar callado? Entonces, usted ponga su consultorio aquí en la casa. ¡Gracias, Lupita! ¡Gracias, Lupita! ¡Gracias, Lupita! ¡Muchas gracias, Lupita! Pero yo creo que debía que pensar... ¡Adelante! Con mucho cuidado, por favor. Con mucho cuidado. Son insumos médicos. Pobrecita, gente como trabaja. ¿Por qué no arrimas el hombro tú? A ver, a ver, tío. Con cuidado, que te traigan el resto. A ver, un ratito. Oye, oye. Ya le va... Le dice ya a ellos propina. Ah, ya, ya, ya. Está bien, está bien. Aquí tengo. Yo, dale, por favor. Cinco miserables dólares. ¿Tú crees que ellos van a comer? Tienen familia, pon. A ver, aquí tengo. Ya, dale, dale. Diez miserables dólares. Ya, de eso, maje. Yo, yo te ayudo, Rosario. Gracias. Chicos, vengan para darles la propina. ¿Qué tal? Sé que se han sacrificado. Dólar para ti, un dólar. ¿Solo esto? Ah, soberio. Pasa acá, pasa acá. Toma. Lorenza come con un dólar y ustedes no van a comer con un dólar. ¿Quién se creen que son? Felipe, ven, ayuda, por favor. ¿Ah? Ven, ayúdanos. Aló, después. Ya, después. Aló. Oye, sí. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Dios mío, qué cholo, qué cholo esto. Poner un consultorio aquí en mi casa, Dios mío, lo más desagradable. Por eso siempre digo, la cigüeña se equivocó conmigo. En lugar de traerme aquí a este hogar, tendría que haberme llevado a la isla Mocolí. O más a Casito, Terrasol. La otra, Lagunasol. Aerosol. No hay nadie. Enfermo, anda a buscar un hospital. O busca el cementerio. Doctor, doctor, ayúdeme, doctor. Dios mío, es una dama. Y según mi oído, Dios mío, esa dama necesita ayudar. Y a las mujeres hay que ayudarlas. El doctor Rosendo Vera ya la atiende. Un ratito, por favor. Gracias, doctor. Voy enseguida, raudo y veloz. ¿Sí? Adelante, por favor. Ay, doctor Vera, me siento mal. ¿Se siente mal? ¿Muy mal? Sí, me falta el aire, me ahogo. ¡Se ahoga! Dios mío, se ahoga. No. Entonces, si se ahoga, llore. Llore. Que llore. Para que se desahogue. Para romper el hielo. ¿Usted prefiere que le rompa el hielo o le rompa el corazón? ¿Qué prefiere? El hielo, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, en todo caso, vamos a ver, vamos a ver qué tiene usted. A ver, pújese para verla bien. Se la veo. Tengo fiebre, doctor. Fiebre. A ver, déjeme ver. Tiene fiebre. Míreme a los ojos. No me mire muy profundamente que se puede enamorar. Solamente ahí nomás, soy muy profesional. Míreme así nomás. ¿Qué ve en mí? Un hombre, apuesto. ¿Un hombre? Apuesto, muy atractivo. Tiene, va recuperando la visión, Dios mío. Se ve. Quítese, despójese de todo. Quítese la ropa. Quítese todo, todo quítese. O sea, todo el suéter, nada más, no. El resto quédese ahí, Dios mío, no. Es muy profesional. El doctor Rosendo Vera es lo máximo. En sus medidas, yo la veo bastante aceptable. Se podría decir, sin un trago en la cabeza, aceptable. Huele por aquí, por favor. ¿Qué huele? ¿Qué siente? ¿Qué aroma? Huele bien, muy bien. Bien del olfato, anda. Vamos a ver cómo anda con el gusto. Deme un besito aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mmm, saladito, pero dulce también. Está bien. Usted está perfecto en ese sentido. Vamos a auscultarla, por favor. Vamos a ver. Véngase para acá, por favor. Diga 33. 33. Son naturales. Dese la vuelta. Ah, no. Se prevale. Te tocó. Calla. Solito se va. A ver. Diga 64. 64. Mío. Ahora, aumente 5. Y diga. No, 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 no diga. No, no diga. Ese número maldito, ¿no? No lo diga. Déjeme decirle que usted está bien. Su físico está muy bien. Usted es una mujer atractiva, impresionante, guapa. Usted debe ser reina de alguna cosa, aunque sea reina del camino, pero algo es, ¿verdad? Algo es reina. Usted es guapa. Vamos a la parte psicológica. A ver, dígame usted, ¿tiene novio? Sí. ¿Su novio qué tal es? ¿Feo? ¿Es feo, seguro? Sí. Ahí está el problema. Ahí radica su problema y ya le voy a decir que usted tiene que dejar a ese hombre feo porque eso es la que la bonotifica, Dios mío. Tengo que ser un hombre agradable, un hombre que la haga sentir bien. ¿Quiere que la cure o no la cure? Sí. Levante los brazos, entonces. Camine dos pasos hacia mí. Cierra los brazos. Ahí está. Ay, doctora, esto es acoso, doctor. ¿Acoso? Sí, porque yo vine por una revisión. ¡Usted me está acosando! ¿Usted me está acosando a mí? Esto no es una revisión médica. Soy el doctor Rosén Dovera, por si acaso. Lo voy a demandar, doctor. De más. Lo voy a demandar. No puedo demandar. ¡Casa! Lo voy a demandar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estos se van y no me ponen más consultorio aquí en mi casa. Estoy harto ya de cholerío. Dios mío, es que estoy cansado y no me ponen más consultorio. Mario Fernando, ¿qué fue? Te quiero pedir un favor. Agregame al grupo ya. Agregame ese mensaje. ¡Adelante! Esto de ser doctor, Dios mío, es divertido. Disculpe, doctor Rosén Dovera. Rosén Dovera, sí. Un pedido de PicCenter. Ah, póngalo ahí, por favor. ¿Quiere que la ausculte? ¿Gratis? ¿Gratis? No, usted sí paga.